matemáticas financieras tema interés compuesto tasas equivalentes vamos a proceder a resolver un caso de tasas equivalentes el problema es el siguiente encontrar una tasa equivalente anual con capitalización bimestral si se tiene una tasa original del 36% anual capitalizable mensualmente lo primero que debemos hacer es analizar los datos para identificar la tasa original en este caso 36% anual con capitalizaciones cada mes vamos a tratar de resolverlo tasa original 36% anual capitalización mensual necesitamos determinar el número de periodos de capitalización que hay en un año para esto veamos lo siguiente cuál es el tipo de capitalización de la tasa que estamos usando mensual cada cuántos meses se alcanza una capitalización cada un mes por lo que cuántos periodos mensuales hay en un año si el número de meses en un año son 12 y para cada capitalización se requiere solo un mes hay 12 periodos mensuales en un año ¿cuál es la tasa que queremos encontrar? revisemos el ejercicio una tasa anual equivalente con capitalización bimestral entonces el periodo de capitalización que queremos es bimestral y necesitamos determinar cuántos periodos de capitalización hay en un año hagamos el análisis si el periodo de capitalización es bimestral cada cuántos meses se alcanza una capitalización cada dos meses ¿cuántos periodos bimestrales hay en un año? tomando en cuenta los 12 meses del año y que para cada capitalización se requieren solo dos meses en total hay 6 periodos bimestrales en un año ya tenemos la información para resolver con la fórmula de tasas equivalentes y nos vamos a la fórmula haciendo la sustitución encontramos que 36% es la tasa 12 es n el número de periodos de capitalización de la tasa original y 6 es m que corresponde a la periodicidad de capitalización de la tasa buscada j nos da un resultado de 0.3654 que equivale a 36.54% anual con capitalizaciones bimestrales de esta manera de esta manera de esta manera encontramos la tasa equivalente 36% de tasa anual capitalizable mensualmente es equivalente a 36.54% anual capitalizable bimestralmente veamos 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 ahora el despeje la reducción de la fórmula para que no tengamos duda de cómo ir haciendo los cálculos paso a paso tenemos la fórmula ya sustituida 36% que equivale a 0.36 en decimales entre 12 más 1 esta suma va a ser posteriormente elevada a la potencia número 12 y el resultado se le sacará la raíz sexta teniendo la raíz le restaremos la unidad y luego multiplicaremos por 6 recordemos que el resultado será dado en decimales y después tendremos que expresar esos decimales en tasa porcentual empecemos con la resolución primero hay que hacer la división de 0.36 entre 12 lo que nos da 0.03 una vez que tenemos esa primera división procedemos a realizar la suma 1 más 0.03 y nos da el resultado que deberá ser elevado a la potencia 12 resolvamos la potencia 12 que nos da 1.4257 6088 este resultado está sometido a la raíz sexta que es lo siguiente que deberemos de resolver el resultado es 1.0609 posteriormente restaremos la unidad y al resultado lo multiplicaremos por 6 llegando a obtener 0.3654 lo que nos representa la tasa equivalente quiere decir que este 36.54% de tasa anual con capitalizaciones bimestrales es equivalente a la tasa original del 36% anual con capitalizaciones mensuales de tasa de tasa para la tasa que digamos de tasa se Gracias.